¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 219 del manga de Jujutsu Kaisen. Y así es, este episodio es uno de los más desgarradores en mucho tiempo, ya que finalmente la batalla de Tsukuna contra Yorosu ha llegado a su fin, con un trágico desenlace que deja a Megumi en las profundidades de la oscuridad. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 219, continuando a los anteriores, está titulado Baño Parte 4. Y ahora sí, comenzando el episodio, se nos muestra un flashback de la era Eiyan. Así es, esa era de Jujutsu Kaisen, donde todo lo genial y espectacular del pasado ocurrió, mostrándonos que al parecer nos encontramos en una época de festivales, diciéndonos que ese día era el festival de la cosecha, y preguntándose entre algunos sacerdotes por qué habían invitado a ese monstruo, haciendo referencia directa a Tsukuna. A lo que el otro le responde que no lo entiende, ya que realmente tenía que invitarlo, debido a que tienen que orarle a Tsukuna para tener buena cosecha. Recordándole en este punto que Tsukuna exterminó completamente a la unidad Sol, Luna y Estrellas, y también a los cinco falsos generales, siendo estos la fuerza de élite bajo el mando del clan Fujiwara, por lo que ambas unidades fueron despedazadas por él, recalcando de esta manera que esto es necesario para demostrarle que no tienen intenciones hostiles, y que solo desean una relación pacífica y amistosa. La verdad es que esta introducción de Tsukuna me encanta, ya que directamente las personas comenzaban a tratar a este ser como una deidad, al grado de que le oraban para obtener buenas cosechas, aunque honestamente no sé si Tsukuna tendrá esa habilidad. Pero de cualquier manera, a final de cuentas, el objetivo principal era tener feliz a Tsukuna, ya que sabían de la capacidad destructiva de este ser. Por otro lado me sorprende como mencionan una y otra vez al clan Fujiwara, de hecho se mencionó para presentar de igual manera a Yorosu en capítulos anteriores, que ésta había derrotado a varios miembros de esta agrupación, por lo que sin duda el clan Fujiwara parecía ser uno de los más grandes e imponentes de la época, debido a que se toman como referencia para establecer el poderío de los personajes que se nos presentan. Por lo que sin duda alguna, si es que llegamos a tener un mayor contexto de la era Eian en un spin-off o en futuros capítulos con flashback, creo que el clan Fujiwara tendrá una enorme importancia, y a mi parecer es bastante probable que algunos de los protagonistas que quedan pertenezcan a este clan. Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando la historia, ya que ahora sí, además de realizar estas oraciones, en favor de Tsukuna observamos que también tienen que tener contenta a Yorosu, ya que como sabemos, Yorosu también tiene una enorme capacidad destructiva, de hecho en este mismo comentario se hace hincapié en que tiene una capacidad similar a la de Tsukuna, explicándonos que al parecer también el mismo clan Fujiwara reclutó a esta para usar su poder, preguntándose en este caso que dónde había quedado aquella pacífica capital de Kioto, debido a que los conflictos estaban en todos lados, mostrándonos ahora sí una escena de Yorosu comiendo una especie de fruta, para posteriormente observar como al parecer un sirviente llega a hablarle a Yorosu, diciendo que hoy es el festival de la cosecha, y preguntándole si es posible que pueda ponerse algo de ropa por lo menos informal, ya que de lo contrario las señoras van a volver a regañarla. De esta manera Yorosu dice que de cualquier manera siempre la regañan, por lo que no hay diferencia de lo que haga, preguntando que si ya que es un festival van a tener dulces chinos en el santuario. Pero bueno, algo que quiero recalcar es que a partir de aquí vamos a tener escenas subidas de tono por parte de Yorosu, y si ven algo de censura en las viñetas, es porque YouTube no se lo va a tomar tan bien, la verdad es que en este momento GG sí se liberó con el fanservice. Pero bueno, continuando con la situación, observamos que después de preguntar por los dulces, le confirman a Yorosu que en el festival de la cosecha no hay dulces, a lo que Yorosu se queja un poco debido a que no los había comido en mucho tiempo, mientras observamos una viñeta bastante interesante, ya que mientras Yorosu se va moviendo, observamos que detecta la presencia de algo o alguien, mostrándonos directamente los ojos de su cuna, por lo que Yorosu parece quedar completamente impresionada ante esta presencia. De esta forma finalmente tenemos una de las apariciones más esperadas en mucho tiempo, y es el mismísimo su cuna en la era Heian mostrándonos su forma original, la verdad es que como siempre se ve realmente imponente. Toda una deidad sin lugar a dudas, observando que también Urahume se encuentra junto a él, mientras este parece simplemente ser alabado en una especie de plataforma, a lo que justo en este punto observamos como Yorosu sale corriendo hacia él, ya que como dije en la viñeta anterior vimos que detectó su presencia de alguna manera. De esta forma observamos como Yorosu rápidamente llega hacia su cuna diciendo ¿Qué está haciendo aquí? Vino a buscar a alguien que lo entienda, mientras observamos como Yorosu intenta abrazarlo, pero lo más interesante es que su cuna ni se inmuta, simplemente se queda ahí sentado tal y como estaba. De esta manera observamos como Yorosu le dice a su cuna, tranquilo ya estoy aquí, no volverás a estar solo. Al parecer lo que quiere decir Yorosu es que detectó la soledad de su cuna, y básicamente ella quería ser su compañera para no permitir que este sintiera tal soledad. A lo que observamos como Uraume rápidamente ataca a Yorosu para intentar apartarla de su cuna, diciéndole atrás rango inferior, aunque honestamente lo que yo entendí fue atrás gata rompe hogares, ya que sin duda alguna a mí no me van a engañar, lo que Uraume siente en este punto son celos. De esta manera observamos como rápidamente Yorosu se repliega preguntando si realmente Uraume es quien quiere que se aleje. Gritando de esta manera a Yorosu, a partir de hoy seré yo quien esté de pie en tu lugar, ya que yo jamás dejaría que él se viera tan solitario como... Pero antes de que pueda terminar la frase, Yorosu se percata de que ha sido cortada, y cae al suelo muy rápidamente, mientras todos se alarman por Yorosu. Básicamente con esto termina la bella historia de amor de su cuna y Yorosu. La verdad es que ahora entiende un poco más a su cuna, y nos demuestra que Yorosu siempre estuvo loca, ya que básicamente lo que ocurrió es que Yorosu se le lanzó a su cuna, este la cortó y ella se murió. Así es, esto es todo lo que pasó, y entiendo por qué su cuna no le interesa saber nada de Yorosu, realmente él no le dirigió ni una palabra. Honestamente yo sí esperaba un poco más de profundidad en esta relación, ya que en capítulos anteriores se dio a entender como si realmente hubiera sido la exnovia de su cuna, o en algún momento su cuna sí hubiera sentido algo por ella, pero realmente esta historia me decepciona bastante. Yo esperando un romcom con declaración y todo y me salen con esto. Pero bueno, de esta manera finalmente regresamos a la pelea actual, mientras se nos muestra a Yorosu a punto de morir diciendo, lo sabía, que corte tan triste. En ese momento me entregaste toda tu desgarradora soledad, tu soledad es solo mía, y por eso seré yo la que consiga matarte. Así es, de esta manera parece ser que Yorosu logró comprender la soledad de su cuna, e intentar quitarle esa soledad. Pero bueno, finalmente regresamos a la batalla principal, donde observamos que Yorosu ha utilizado su metal líquido para crear una esfera, a lo que el propio su cuna reconoce que al parecer esta es una esfera perfecta. De esta forma observamos como Yorosu al moverla, tiene la capacidad de aplastar y destruir todo lo que se encuentra a su paso, explicando que la esfera verdadera es algo que se considera imposible de lograr, ya que una esfera verdadera no cuenta con una superficie de contacto, y por lo tanto puede generar una presión ilimitada. Una esfera perfecta que no se puede tocar, ¿serás capaz de aceptar ahora? Y bueno, la verdad es que el concepto de la esfera perfecta me llama muchísimo la atención, ya que suena bastante similar a la técnica de Gojo, es decir, al crear una esfera perfecta, es básicamente imposible tocar la superficie, y es por esa razón que la esfera puede destruir prácticamente todo lo que se encuentra a su paso. Pero bueno, una vez que vemos la creación de esa esfera, ahora sí finalmente se nos revela el dominio de Yorosu, diciendo que es parte del amor verdadero y llamándolo sufrimiento triple. La verdad es que no alcanzo a entender muy bien las figuras que se ven en este dominio, pero bueno, de cualquier manera a final de cuentas es el dominio de Yorosu. De esta forma, a pesar de que el dominio de Yorosu tuvo éxito y logró atrapar a su cuna, esta se pregunta por qué él no libera también su expansión de dominio para contrarrestar la suya, diciendo que él ya debería haberse dado cuenta, debido a que no puedes tocar la esfera verdadera, porque si lo haces dentro de este dominio, la esfera verdadera tendrá como efecto un golpe seguro, y si activas tu técnica todo va a desaparecer. Así es, la verdad es que el dominio de Yorosu es simplemente impresionante, ya que como se nos menciona no puedes activar tu técnica dentro de ese espacio, debido a que si lo activas, al ser un dominio de golpes seguros, simplemente desaparecerás. Pero finalmente en este momento vemos la respuesta de su cuna, ya que él, gracias a la técnica de sombras, dice con este tesoro yo te invoco, ya que como recordaremos, cuando la batalla se puso seria, éste invocó el tesoro maldito de Majoraga, pero al parecer finalmente va a realizar la invocación de este ser. Por lo que tan rápido como Majoraga es invocado, observamos que éste tiene la capacidad de destruir la esfera perfecta sin ningún problema. Así es, se suponía que no podía ser destruida, pero Majoraga la hizo trizas de un solo golpe. A lo que observamos como Yorosu dice que esto es imposible, aceptando prácticamente su derrota, para después ver como Majoraga prepara su golpe final. Mientras Yorosu se pregunta como es posible que pudo destruir la esfera perfecta, ya que se supone que no podías hacer contacto con ella, y era prácticamente indestructible. Antes de continuar en este punto, una de las preguntas que más se han presentado, es si realmente su cuna ya exorcizó a Majoraga, debido a que observamos como Majoraga para este punto, parece ser que está completamente bajo las órdenes de su cuna, algo que es sinceramente impresionante. Pero de acuerdo a lo que sabíamos, esto no debería ser posible, ya que al menos dentro de lo que hemos visto, Megumi no fue capaz de exorcizarlo, y a pesar de que su cuna si lo eliminó en el arco de Shibuya, él no pertenecía a ese ritual, por lo que técnicamente Majoraga todavía no tenía que haber sido exorcizado. Aunque como vimos con los otros Shikigamis del capítulo anterior, al parecer su cuna tiene la capacidad de invocar a Shikigamis, que incluso el propio Megumi no podía controlar. No sé si se nos vaya a dar una explicación al respecto, tal vez que el nivel de su cuna actual, hace que pueda dominar la técnica al 100%, o tal vez fuera de cámaras, él realizó el exorcismo de todos. Honestamente no lo veo improbable, ya que su cuna derrotó a Majoraga anteriormente, es decir, él pudo haberlo hecho, solo que me habría gustado ver cómo lo hizo. Por otro lado, también puede ser que aquel baño que tomó en capítulos anteriores, lo ayudó a asimilar y dominar completamente esta técnica. La verdad es que sí me faltó esa explicación, pero como lo mencioné, tampoco lo podría llamar guionazo o algo por el estilo, ya que yo sabía que su cuna podría exorcizar a Majoraga cuando él quisiera. Pero bueno, una vez Majoraga extermina a Yorosu, ahora observamos cómo su cuna comienza a explicar cómo es que logró derrotarla, diciendo que las técnicas con energía maldita ineficiente, como la de Yorosu, tienden a tener un único modo de funcionamiento, por lo que no importa lo que construyera, o cómo usara su metal líquido o su armadura de insecto, él ya se había adaptado a todo eso desde el principio. Así es, en este momento se nos explica que la razón por la que su cuna utilizó el tesoro maldito de Majoraga, fue para adaptarse a la técnica de Yorosu. Así es, directamente su cuna tiene la capacidad de adaptarse a las técnicas al igual que Majoraga. Sin duda alguna su cuna en este punto está en otro nivel completamente, Yorosu jamás tuvo ninguna oportunidad contra él, y la verdad es que enfrentar a su cuna en este estado va a ser extremadamente complicado, sobre todo ahora que ella domina la capacidad de adaptación de Majoraga. Pero bueno, en este momento a pesar de la derrota observamos que Yorosu está feliz, ya que al parecer su cuna tendría que tener bastante información sobre ella para derrotarla. En este caso observamos como Yorosu comienza a sonreír, mientras a su cuna parece que no le importa en lo más mínimo. De esta forma vemos como Yorosu le dice, Ten es para ti, piensa en esto como si fuera yo, y úsalo con cuidado en el futuro. Y bueno, a pesar de que no se nos muestra qué es lo que está creando Yorosu, algo que muchos me comentaron, es que esta técnica tiene un paralelismo directo a lo que vimos anteriormente con Mai convirtiéndose en arma para dársela a Maki, por lo que parecería ser que Yorosu al tener la misma técnica que Mai, está haciendo algo similar, es decir, tal vez transformó lo último que le quedaba de su esencia en un arma. Además de que a pesar de que Yorosu sea quien está dando este mensaje, también es posible que muy dentro de esto también esté un mensaje por parte de su Miki, la cual como sabemos también en este punto está muriendo. Pero bueno, ahora sí pasamos a la última y trágica página final, en donde vemos el terrible escenario de Megumi, ya que este se encuentra llorando en las profundidades de la oscuridad, diciéndonos Fushiguro ha matado a su hermana con sus propias manos, su alma se hunde en el abismo. Así es, el trágico destino planeado por su cuna se ha cumplido, y Megumi sin poder hacer nada impotente, ha visto como su propia técnica ha acabado con su hermana. La verdad es que este escenario es completamente terrible, y se nos confirma como Hege le gusta hacer sufrir a todos sus protagonistas, en este caso siendo el mismísimo Megumi, y confirmándonos de esta manera que su voluntad ha sido completamente rota, y ahora se encuentra a merced de su cuna. La verdad es que este golpe ha sido brutal para Megumi, ya que sabemos que el objetivo principal de este arco, era el hecho de salvar a su Miki, al grado de poner en riesgo a muchos de sus compañeros hechiceros, por lograr este objetivo. Pero a final de cuentas, él no ha podido hacer nada, y su Miki ha muerto a manos de su cuna, pero utilizando su propia técnica. La verdad es que este golpe es prácticamente irreparable para Megumi, y no sé si hay alguna opción para que este pueda levantarse. Obviamente podríamos teorizar que de alguna forma Megumi podría tener salvación, pero bueno hay que estar conscientes que no estamos ante una obra estándar, y en Jujutsu Kaisen a final de cuentas, este podría ser el triste final de Megumi. Así es básicamente podríamos decir que le van a hacer un Aki. Algo que me pregunto es si realmente Megumi no va a poder regresar, quien va a ser el encargado de asesinarlo, ya que directamente para cualquiera que lo haga va a ser terrible. A mi parecer los candidatos directos serían Itadori o Satoru Goujo, pero para cualquiera de los dos este sería un escenario terrible. Por un lado Itadori que de por sí ya ha sufrido mucho, tendría que acabar con su mejor amigo, o por otro lado Satoru Goujo tendría que acabar con su hijo adoptivo. A pesar de que Satoru tenga el potencial de hacerlo, creo que sería un golpe extremadamente doloroso. Además de que también hay que tomar en cuenta que para este punto su Kuna está en un nivel completamente diferente. Obviamente yo sigo confiando en Satoru y en su enorme potencial, pero sin lugar a dudas este escenario es completamente terrible. El maldito Yuta jamás llegó al campo de batalla para salvar a Yorosu. La verdad es que yo tenía mucha confianza en que aparecería en algún momento y simplemente no pasó. GG sigue demostrando la brutalidad que hay en Jujutsu Kaisen y bueno la verdad es que no me quejo. Es por eso que esta es una de las mejores historias actualmente. Pero bueno chicos, básicamente podríamos estar frente al fin de Megumi. Obviamente podría haber algunas opciones para que este regrese, pero honestamente no son muy seguras. Sabemos que a final de cuentas muchos de los protas podrían morir y creo que el escenario planteado para Megumi es terrible, pero podría ser lógico. Y bueno de esta manera terminamos el video, la verdad es que este final me dejó completamente impactado. Me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Alcojo Gamers, Rhyme505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.